¿Os podéis creer que han pasado 10 años del pic del gaming? Sí, estamos hablando de Bayonetta 2. Hace 10 años que este juego salió en Japón. Es un juego extremadamente importante para mí a nivel personal. Fue mi goti de 2014, pero ya no solo eso. Bien sabéis que yo empecé este canal un 24 de octubre, casualmente el mismo día en el que Bayonetta 2 salió aquí en Europa. Y mi primer vídeo, aquí en este canal, en Puerta al Sótano, en YouTube, no fue otro que el unboxing de Bayonetta 2. Es un juego de verdad, que lo amo con todo mi corazón. Y considero que es el puto pic del gaming. Bueno, Bayonetta 1, 2 y 3 porque para mí son un todo, siempre lo diré. Pero es cierto que Bayonetta 2 fue un juego extremadamente especial donde Platinum Games demostró al mundo que se podía ir mucho más allá con el género del hack and slash, cosa que siempre hacen con la saga Bayonetta. Así que hoy vamos a rendirle un pequeño homenaje a la Bruja de Umbra, a Bayonetta 2, y a una de las obras más increíbles que ha tenido la industria del videojuego a nivel mecánico y jugable. Estamos hablando de una obra maestra tan jodidamente increíble que no podía dejar pasar la oportunidad de dedicarle un pequeño homenaje por estos 10 años. ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo y toca hablar de Bayonetta 2. En este caso, la versión original de Wii U que salió, como digo, hace 10 años. Todavía no se cumplen los 10 años. Aquí en Europa, en Occidente, vaya, pues este juego sí que salió hace 10 años, un 20 de septiembre, en Japón, para ser exactos. Y bueno, pues un título que bajo mi punto de vista fue un pequeño antes y un después en muchos términos. Sobre todo también para la propia Nintendo, ¿no? Esto es un milagro en sí mismo, Bayonetta 2. Es una cosa que siempre he querido explicar y mantener cada vez que hemos hablado de Bayonetta. Que alguna vez hemos hablado de Bayonetta aquí en el canal. Alguna que otra vez lo hemos mencionado. Bueno, es una saga tremendamente importante para mí, bien lo sabéis. Bayonetta para mí es el mejor hack and slash de la historia. Bayonetta 1, 2, 3, ¿no? Ya directamente el 3 es pick absoluto. Pero es que esto fue una demostración total del potencial que tenía Platinum Games que ya venían años demostrando quién coño eran Platinum Games, ¿no? Que eran los amos de la acción. Y ya con Bayonetta 2 fue como decir, madre mía, esta gente directamente está a un nivel tan superior que es que se ha pasado la industria, le ha dado la vuelta y siguen ahí demostrando que todavía pueden ir más allá. O sea, fue tan increíble. Yo recuerdo la primera vez que pude probar Bayonetta 2, que no fue cuando salió, sino que pudo ser a través de una pequeña demo que había en el Madrid Games Week o como se llamase en aquel momento, Game Fest o lo que fuese, ¿no? El evento que hacían y ya no hacen en Madrid. Y me acuerdo en 2014 que fue con unos amigos a la feria y demás y allí pude probar Bayonetta 2. Y concretamente la demo que se podía probar era el prólogo. No estaré equivocado cuando diga que el prólogo de Bayonetta 2 es probablemente el mejor prólogo de la historia de los videojuegos. Es un prólogo que está repleto de acción, que es una demostración técnica de lo que era capaz de hacer Wii U que a todos nos dejó con el culo torcido y que desde luego fue uno de los picks técnicos de toda la historia de Wii U directamente. Un espectáculo audiovisual que no tenía ni pies ni cabeza y que llevaba a un golofón mucho más amplio todo lo que había hecho el primer Bayonetta solo con los primeros minutos de juego. Era tan impresionante todo lo que demostró Platinum Games solo con aquella demo que yo me quedé prendado. Evidentemente ya llevaba muchos años prendado de Bayonetta. No por nada, y aunque esto sucedió y es verídico, aunque llevaba muchos años prendado de Bayonetta, pues no fue hasta la salida de Bayonetta 2 que decidí precisamente abrir mi canal. ¿Por qué? Porque Bayonetta era muy especial para mí. Yo os he contado en muchas ocasiones lo que a mí me impactó Bayonetta, el primer Bayonetta para Xbox 360, precisamente porque fue un juego que compré un poquito a regañadientes, muy insistido por unos amigos, por un amigo en concreto y demás, y lo acabé comprando en Zabi a 15 euros y demás pensando que no me iba a gustar demasiado, aún sabiendo que venía del creador de Devil May Cry que a mí me flipaba. Pero para mí era como, bueno, a ver qué tal. Y bueno, pues fue una de estas, amor a primera vista, y de decir, acabo de jugar una de las obras de mi vida y uno de esos juegos que me va a acompañar el resto de mi vida, ¿no? Y así fue, amor por Bayonetta total y absoluto. ¿Qué es lo que pasa? Que evidentemente, poco tiempo después, bien lo sabéis, Bayonetta, pues acabó un poquito en la nada, ¿no? Bien se sabía que SEGA rechazó a Platinum Games la oferta de hacer un Bayonetta 2 porque había funcionado regular. Después del contrato que tuvo SEGA con Platinum Games en su inicio, donde sacaron juntos, como digo, cinco juegos, como Infinite Space, como Bayonetta, como Vanquist y demás, como Mad World, fueron juegos que no funcionaron comercialmente, que es la maldición de Platinum Games, y en ese momento se disiparon todas las esperanzas de tener un Bayonetta 2. Estaba ya anunciada Wii U. No, de verdad, es que no os podéis hacer a la idea de la alegría, del hype, de la ilusión, de no saber explicar lo que sentí cuando en un Nintendo Direct de repente aparece Bayonetta 2. O sea, era algo que a mí me voló tanto a la cabeza y dije, ¿pero cómo que Bayonetta 2? Si SEGA no quería hacerlo, si esto era imposible que sucediese, si este juego, por muy bueno que fuese, no había tenido éxito, digo, va a llegar a Wii U y va a ser exclusivo. Además, se anunció antes de que Wii U saliese al mercado, cuando ya estaba anunciada. Y fue, ¿qué me estás contando? Si ya tenía ganas de tener una nueva consola de Nintendo, sabiendo que iba a salir en ese momento un juego como Bayonetta 2 exclusivo para aquella consola, dije, ya está, o sea, el puto acabó, esto es jodidamente increíble, esto es lo más puto grande que ha pasado. Claro, luego nos enteramos de toda la movida, Bayonetta 2 nunca hubiese existido si no hubiese llegado a Nintendo y decir, yo te lo financio, que no va a ser rentable, es que me da igual, yo te lo financio. Es puto amor a los videojuegos directamente, esto es tan bueno que tiene que seguir existiendo. Y financiaron un Bayonetta 2 y hasta el día de hoy el resto es historia, un Bayonetta 3 y un Bayonetta Origins, veremos qué pasa a futuro. Rentable, la franquicia no lo ha sido nunca, pero siempre ha sido un estándar de calidad, bueno, un estándar, creo que ha sido otra cosa directamente, ¿no? Bueno, entonces aquello fue para mí como tan increíble, tan impactante ver que Bayonetta 2, de verdad, iba a existir, que Nintendo lo había hecho posible y que gracias a la colaboración con Sega iban a traer, gracias a Platinum Games, evidentemente, una secuela de aquel juego que tanto había amado y tanto me había maravillado, fue increíble. Esa motivación fue más que suficiente para decir, mira, tengo que abrirme ya el canal de videojuegos, algo que llevaba, lo creáis o no, años rondándome por la cabeza. Y decidí abrir el canal de videojuegos precisamente con un juego que era muy especial para mí, la secuela de uno de los juegos que más me habían maravillado en los últimos años de mi vida, como fue Bayonetta. Y en ese momento dije, voy a abrir el canal con el unboxing de la edición First Print de Bayonetta 2. ¿Qué pasó? Que el mismo día de lanzamiento me cancelaron la edición en Aznak, me quedé sin ella y tuve que redimirme y comprarme la edición 1 más 2, que está por ahí la caja, de Bayonetta 2, ¿no? Esa que traía también el 1 en físico para Wii U. Y ese fue mi primer vídeo. Tuve la motivación suficiente gracias a Bayonetta de decir, venga ya, este es el momento, esto es demasiado especial para mí. Quizá no para el mundo, porque es Bayonetta, ¿vale? Pero era suficientemente especial para mí como para decir, me parece un buen momento para empezar, es significativo, es algo importante para mí. Y ahí fue como lo empecé. Lo curioso de todo es que yo Bayonetta 2 no lo jugué del tirón. O sea, no lo jugué el mismo día que llegué, tenía muchísimas ganas, pero precisamente en aquella época que yo estaba en la universidad, estaba hasta arriba de mierda, estaba empezando con el canal, aún estaba muy perdido, tenía bastante estrés, tenía otras cosas, ¿vale? A nivel personal y demás. Fue una de esas ocasiones, como me ha podido pasar con Zelda Tears of the Kingdom, como me ha podido pasar con Infinite Wealth, de esperar al momento. Entonces me esperé al momento perfecto, que fueron las navidades de ese mismo año. Las navidades de ese mismo año, finalmente pude jugar Bayonetta 2, y bueno, pues absolutamente GOTY total y absoluto. 2014, que fue el año en el que yo empecé, fue el primer año en el que evidentemente hice un top 10 del año, y mi GOTY para el 2014 fue para Bayonetta 2. A día de hoy, no tengo ninguna duda de que tuve la decisión acertada. Y mira que en 2014 hubo juegos muy potentes, como Alien Isolation, como Mario Kart 8, como Donkey Kong Country Tropical Freeze, como Super Smash Bros. 4, como Dragon Balls, Age Origins, ¿vale? Hubo juegos superpotentes en 2014, pero es que no tuve ninguna duda de que Bayonetta 2 era mi puto GOTY, porque esto era el pick del gaming. Era la jugabilidad, y sigue siendo, junto a Bayonetta 3, evidentemente, Bayonetta 3 un poquito por encima, pero es que es así, la jugabilidad más pulida, más exquisita, más perfecta de la puta historia de los videojuegos. El mejor hack and slash jamás creado, Bayonetta, en general, aclaro una vez más. Era todo, tío. Técnicamente llevaba la Wii U al límite, a unos límites que es que no podías ni imaginarte, pero no podías ni imaginarte que la Wii U iba a llegar a esos límites. Sigue siendo, para mí, uno de los juegos que técnicamente más impresionantes son de todo el catálogo de Wii U y de Nintendo Switch, te diría, junto a Bayonetta 3, una vez más, evidentemente. Estamos hablando de unos juegos que, artísticamente, se pasó la puta vida con su diseño de los ángeles y de los demonios. Un juego que, como digo, llevó a su máximo esplendor todo lo que ya hizo el primero. Con una de las bandas sonoras, firmada por Hiroshi Yamaguchi, que es uno de esos compositores que siempre lo diré, digo, este tío es de otro planeta. O sea, no es normal la capacidad musical que tiene Hiroshi Yamaguchi. Ese tío no es normal. Ese tío está a otro puto nivel. Si ese pavo hubiese aparecido en otra época, le estaríamos estudiando en los libros de historia. Y así te lo digo. Es una puta eminencia. Es un puto genio. Y nunca se ha valorado suficiente, de verdad, la pedazo de banda sonora que tiene Bayonetta 1, Bayonetta 2, Bayonetta 3. Y Bayonetta Origins también, pero es que en especial lo de Bayonetta 3 ya es una cosa tan jodidamente loca, increíble, y no es el único compositor. Hay otros tantos ahí que evidentemente hicieron y ensalzaron esta banda sonora aún más. Es tan brutal el icono de Bayonetta. Cómo se fraguó un icono tan brutal para la industria del videojuego y tan representativo. Joder, es alucinante. Y nunca ha tenido realmente el reconocimiento popular que ha merecido Bayonetta. Y eso será siempre una pena. Y creo que nunca lo va a tener, eso también lo tengo bastante claro. Pero hostias y Bayonetta 2 fue uno de esos juegos que nos dejó a todos a cuadros con el culo torcido y que desde luego fue uno de los mejores juegos que hubo en toda la historia de Nintendo, bajo mi punto de vista. Y es curioso, ¿no? Cómo precisamente esa dicotomía se dio de cómo Nintendo, siendo siempre esa cara de imagen familiar y demás, fue quien dijo, Bayonetta, pa' mí. Hay muchas historias del desarrollo de cómo precisamente al principio Platinum Games estaba como un poco cohibida, haciendo unos diseños un poco más recatados y tal. Y cuando consultaron a Nintendo sobre si les parecían bien y les aprobaban los diseños, fue la propia Nintendo la que les dijo a la gente de Platinum Games, quítale ropa. O sea, no, Bayonetta tiene que seguir siendo Bayonetta. Y no porque nosotros estemos aquí o estemos produciendo y financiando este proyecto, tenéis que cambiar vuestra imagen del proyecto, vuestra forma de ver artísticamente al personaje y al mundo de Bayonetta. Y fue como, hostia, tío, Nintendo sorprende a veces con estas cosas, ¿no? Y fue tan brutal que esto fuese posible. Sin Nintendo no hubiese habido nunca Bayonetta 2, no hubiese habido Bayonetta 3 y no hubiese habido Bayonetta Origins. Jamás hubiese sucedido. Pero gracias a esto sucedió. Diez años se cumplen ahora, precisamente de ese momento tan especial que, como digo, me llevó a mí a empezar un viaje que vete, o sea, mira hasta dónde nos ha traído, ¿no? A día de hoy. Así que, hostia, ¿qué puedo decir, no? De Bayonetta 2. Es que no hay nada que pueda decir que realmente justifique o demuestre o de alguna forma ejemplifique lo que realmente creo y siento que es Bayonetta 2. Creo que la única forma en la que se puede entender esto es que lo hayáis jugado y sintáis exactamente mis palabras en vuestros propios actos y recuerdos. Es la única forma en la que Bayonetta 2 puedo intentar hacer que cale de la misma forma en la que me caló a mí. Es tan, pero tan perfecto como videojuego. Es que lo tiene todo. Lo tiene todo. Esa historia que encima hacía un círculo perfecto, un arco perfecto con Bayonetta 1, que siempre se habla de que estos juegos no tienen tanta historia, tanto tal, y el lore que había detrás de Bayonetta 1 y de Bayonetta 2, todo el simbolismo que hay detrás, todo el curro que hay detrás de ese lore, de esa historia, de esa narrativa, es que fue mucho más allá de lo que cualquier otro juego del mismo tipo, del mismo estilo, del mismo género, había hecho nunca. O sea, ¿a dónde vamos con Bayonetta 2? Diez años que se cumplen de un juego que es un puto diez, y es que es así. Así que, gente, sí, quería rendirle un pequeño homenaje porque, como veis, no solo fue un grandísimo juego, no solo fue una joya total y absoluta, no solo fue para mí el GOTY de 2014, sino que fue el juego que me dio ese valor y esa valentía para abrir el canal, para hacer algo que llevaba mucho tiempo esperando hacer o queriendo hacer y que nunca me había atrevido. O sea, para que os hagáis una idea, me planteé abrir el canal con el unboxing de Wii U, me planteé abrir el canal con el unboxing de PlayStation 4 y Xbox One, y finalmente lo acabé haciendo dos años después, con Bayonetta 2, o sea, es que era tan importante para mí la llegada de este juego que dije, es ahora o nunca, ahora o nunca. Así que le debo mucho a Bayonetta 2, no solo una experiencia que, como digo, aquella Navidad me lo pasé increíble, además me lo pasé dos veces del tirón, lo disfruté de una manera sobrehumana, por fin teniendo tiempo. O sea, es que es esa sensación de, estoy liberado, por fin puedo disfrutar de algo, y es ese momento perfecto en el que tu vida, tu contexto, tu tiempo, tu todo, cuadra y armoniza perfectamente con la obra que estás viviendo, que fue esa la ocasión que dices tú. Esto es de esas cosas en las que me alegro muchísimo de haber esperado al momento, y no haber tenido el ansia de decir, lo voy a jugar ya, lo voy a empezar ya, y me lo voy a pasar ya, a pesar de que no tenga tiempo, esté estresado, tenga problemas, tenga tal. Fue esperar al momento perfecto, y eso es fundamental siempre para disfrutar plenamente de una obra, y Bayonetta 2 lo merecía, vaya que sí lo merecía. Así que nada, gente, un pequeño, como digo, homenaje a uno de los juegos de mi vida, una de las sagas de mi vida, como es Bayonetta, esa trilogía tan perfecta para mí, y bueno, pues a una segunda entrega que para muchos siempre será la mejor de la trilogía, sorprendentemente. ¿Por qué? Porque es que es una trilogía tan perfecta que mires donde mires, todos son perfectos. Así que, ¿cuál es tu favorito? Da un poco igual, porque todos son increíbles. Así que, gente, nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Ojalá haber de vuelta prontito a la Bruja de Umbra, que ojo, recientemente la hemos tenido muy presente con nosotros, pero de verdad, siempre estoy esperando que regrese la Bruja de Umbra. Nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Un abrazo y hasta la vista. Adiós. 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 Gracias por ver el video.